¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a empezar con Dark Echlor No le va a ganar a Dark Echlor Ok Quitamos la bonificación Hive por cierto Dragomar y Yaren Una 7-4 valor Menos 3 de vida al adversario Mínimo 2 Una Carta que cuando salió No le gustó absolutamente a nadie Precisamente por su valor Es una 5 estrellas sobre todo En 5 estrellas es una simple 8 8-5 7-4 de 4 estrellas por 8-5 de 5 estrellas Nah Nah, nah, nah Nah, nah, nah Uh... Uh... Voy a darle con Pandora 8-56 Ahí está, perfecto Y después Creo que le podemos ganar A Nameko Fácilmente Perdón Ok Por tardarme mucho Pero bueno Cosas de la vida Dragomar y Yaren Una carta Mala En mi opinión Una carta Eh... Que como modificador de vida Está bien Reduce 3 de vida Eh... Su mínimo no es 0 Por cierto Al menos creo Que no es 0 Eh... No, si Su mínimo es 0 Su mínimo es 0 Pero su valor La hacen bastante predecible Y sus stats No son tan altos Como para justificar un valor La verdad Podría haber no tenido valor Y tenido Un daño menos Y ya Pero hey La estoy usando en... En Semievo Porque eh... Semievo me parece más útil Que en 5 estrellas En 5 estrellas Traemos a Ikari Una poderosísima 8-7 De 5 estrellas Esta es la Big Nightmare Que salió en Halloween Y... La obtuve ganando Un torneo diario Ah... Una 8-7 Con menos 2 de poder Adversario mínimo 4 Es una 8-7 Que anula bonificación Madre mía Eh... Obviamente estamos contra Skills El... Peor clan Para probar Ikari Pero bueno Ahí va Michael A Michael Podríamos intentar Vencerlo con Pandora Y lo voy a intentar No creo que vaya con muchas pills Porque tampoco le eché Tantas, tantas pills Ahí va Dragomer A Yaren Por si huele un... Eh... Un full fury De Dragomer A Yaren Vamos a ver a quien envía No se va a tragar Ese... Ese... Dragomer A Yaren Debe aventarlo full Hasta que estoy viendo Eh... Hay que ganarle Básicamente A Thomas Supongo que podríamos reducirlo Con Bafo Eldy Eh... Lanzándole a Bafo Perfecto Le ganamos a su carta De 5 estrellas Con nuestra 2 Nos va a ganar Con Tengu Eh... Ikare no es Eh... Infalible Como pueden ver Hay cartas Eh... Que le pueden vencer En su modificación De poder Pero Ahí 13 puntos Pero Pues es lo que es Eh... Ikare y Dragomer A Yaren Creo que son Mmm... Vamos a llamar Los Cartas Bueno Ikare Ikare Es Genial Ah... Una carta aburrida En sentido que solamente es menos 2 de poder Mínimo Mínimo 4 Uh... Aquí están 4 nuevas cartas Este año Ah... Vamos a empezar Con el bueno de Eh... Dragomer A Yaren En Bluff Dragomer A Yaren Conclusión Para constrarnos en el torneo Dragomer A Yaren Una carta del montón La verdad No creo que se utilice tanto Excelentes diseños Vean esa espada De la oscuridad De la muerte Pero Hay mejores opciones De 3 estrellas En Nightmare Sin lugar a dudas Eh... Ikare Una excelente carta Pero solamente para Type 2 Y Type 3 Sin lugar a dudas Y luego está Slash 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 Que en confianza Es menos 4 poder Mmm... Me suena Menos 4 poder 6 por 8 48 Más 12 60 Ahí va a dar Eckler Eh... 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 Slash Una... Una 4 6 Con confianza Menos 4 Poder Adelar Mínimo 2 Eh... Dámeme loco Pero No me... No me gusta No me gusta Nada Esa Carta Ahí está Y ahora Un par de... Eh... Un par de pills ¿Cuántos tiene? Eh... 11 Si Te voy a ganar Con mis 2 estrellas Con mis 3 y 5 estrellas Porque me va a dar Más puntos Merck Lo siento por Reventarte Icaria Full Fury Pero Es lo que es Ah... Slash Pésima carta En mi opinión No es Algo que necesitaran Los Eh... Nightmare Los Nightmare ¿Qué necesitaban? Nada realmente Eh... Estaban bien así Como estaban Desde el año pasado Así que Eh... Mejores refuerzos Lo obtuvieron en Ikare Ikare es una carta Para Type 2 Y Type 3 Obviamente Sale ya Baneada de IFC Desde... Desde el principio Obviamente Y creo que está baneada En torneos Type 1 también Aunque no... No... No me crean mucho En ese... En ese aspecto Vamos contra Uppers Ah... Y la otra carta Fue la última carta De Falloide Que nos... Bueno, no la última de Falloide Pero una de las últimas de Falloide En Evia Una 9-3 Toxina 2 Mínimo 1 Una excelente carta Pero al ser de 5 estrellas Creo que va directo para IFC Pero... Creo que está baneada en IFC Así que... No le veo... No le veo razón de ser a En Evia Ahí va Nelly Vamos con... Eh... Pandora para empezar Eh... No creo que le meta Pills Teniendo a Pandora ahí presente Ahí le metió 1 En Evia Eh... Tenemos ahora Eh... Eh... Yo... Eh... Se... Se aventará un... Nos aventaremos un Bluff De Slash Eh... Creo que van a tener más Cristales sin Pills Y... Habremos valido Galliver Debería aumentar la Fulfurria Slash Pero bueno Ah... Bien podría meterle muchas Pills Para vencerla Con Cristal Por cierto Eso me agrada Y bueno En Evia Voy a ver si En Evia Está baneada En IFC Si está baneada en IFC Así que En Evia Funcionaría De maravilla en IFC Pero su baneo La hace... Eh... La hace No viable en Type 3 No viable en... En... En torneos Por su toxina Entonces bueno Eh... En Evia Hay un poco Un poco dudosa Un poco dudosa Esa Evia La verdad Al menos por el baneo Es una excelente carta Para IFC Pero su baneo La hacen No totalmente inútil Pero... ¿Dónde la usaríamos? En... Type 3 No es una carta para Type 3 Type 1 Está baneada en IFC Torneo Ok Torneo Toxina en torneo Ah... Ok Y vean esta carta Esto corto Si se puede ver Jejeje Algunas de esas Nos darán para Geist algún día Una 7 de poder doble anular Que no van en todo el tiempo En Geist Eh... Ok Va el parásito Proyección poder y daños Adelante Yo voy a... Eh... Yo voy a meterle a Enebia Y voy a intentar ganarle a esa Enebia Perdón A ese... El parásito ¡Ah! Siempre voy a ver el parásito Con... Con varias pills Pero en esta ocasión no Bueno, lleva la toxina Ahí va Buffo LD No tiene curadores Tiene muchos daños Básicamente puede calcular En este mismo instante Un... Michael y Thomas A pocas pills Y ya Me va a poder meter a... Eh... Meter a Michael Sin ningún problema Full Y como sé que no le podemos ganar Ahí va Bolsa Collector Sin pills Ok Bueno, al menos ganamos una ronda Por 5 puntitos A casi 15 minutos del torneo Vamos en segundo lugar Así que no estamos tan tan mal parados Aquí Eh... Y les decía Enebia Me encantó Enebia Me encanta el diseño de Enebia Ah... Carta de Faloide Pero... Este filtro de Frankenstein Está medio raro Pero... Eh... Feremondra Un saludo a Feremondra Donde quiera que se encuentre Ah... Peleando en este mismo instante En Urban Rival Probablemente desde el... Desde el baño Así desde la taza del baño Ahí jugando el torneo Ah... Eh... Le podemos frenar A Banzai Incluso si mete activada Melty con Bolsa Podríamos Meterle a Dragomera a Yaren Podríamos Eh... Está... Está... Está buena Está... Está... Este combate Este matchup Si tan solo Feremondra Actuara pronto Si actúara Pronto Feremondra Si pronto Mondra Actuara Pronto Y todo parece Wilkinson ¿Verdad? Ok Ah... Ah... Pandora Supongo Unos 45 Ataque de Wilkinson Perfecto Perfectamente Bien atajado Ahí Ahora voy a lanzarle A un... A un Dragomera a Yaren A un Dragomera a Yaren ¿Creen que le quiera vencer con Wild? ¿O lo manda en derrota? Creo que voy a darle un pil Maldita sea Debo de ser más asertivo con... Con... Con Wild No con Wild Con Dragomera a Yaren Más Full Fury de Dragomera a Yaren La gente no lo ve como una amenaza Así que Convertámoslo en amenaza Ah... 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 Uh... Atajado Ese Banzai Ja 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 Perfecto Igual nos va a ganar con Con este ¿No? Tiene 8, 9, 10 10 de ataque totales, creo que le ganamos con Slash Bien atajado ese Bansai Fury Por 1 de ataque le gana Slash Eso no la hace buena, Slash no es buena No solo depende demasiado de su habilidad Sino que está condicionada por confianza No mis amigos Depender demasiado de una habilidad Y aparte que esté Condicionada por confianza No, yo no juego así Yo así no hago las cosas Urban Hoy la cámara está pésima por cierto Parece que me quito la piel Para tomar de mitad Y bueno, ¿Qué opinan ustedes de los Nightmare este año? Para mí los Nightmare Están bien parados, están muy impulsionados Podemos quejarnos todo lo que queramos de Slash Podremos quejarnos todo lo que queramos de Dragomera Yaren Pero lo cierto es que obtuvo a Ikare Y a Dark Eklor Obviamente para todos los clanes Pero Dark Eklor Una excelente, excelente carta Voy a empezar precisamente con Dark Eklor En Bluff Sin más Ahí va la Gerta Intercambiándonos el poder Seis daños Estamos en peligro de un Full Fury Vamos a quitarle un simple Fury Ok Fácil y sencillo Ok Ok Bien, bien esos Esos atajones ¿Atajones? Si puedo mover un poco la cámara Stream profesional en acción ¿Qué diablos? No sé ¿Qué edad? Lo maldito Cómara Estamos iguales Ok Ahora más chuecos Ok 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 A casi 17 minutos de torneo Vamos en el lugar número 2 todavía Con 129 puntos Vamos a defender Esa segunda posición Con uñas y dientes A menos que Urban Juegue en mi contra Y no me dé contrincantes Pues supongo que este combate Terminó muy rápido Se rindió Entonces todos están en su combate En este momento Pero eso no es mi problema Urban Debería haber una especie de No sé cómo decirlo Un multiplicador de puntos Así como si Si el contador Llega a un minuto Te regalen dos puntos En su siguiente combate O algo así No sé si sea abusable eso De De desconectar el internet Y así Para que se quede aquí Y ganar dos puntos Pero es dos puntos por minuto No es mucho la verdad Pero algo no sé Ok Empecemos Y voy a empezar Blofeando con Con Ennevia Eso no es Blofear con Ennevia Pero bueno Hay una Ennevia Con una buena Cantidad de Pills Si me echa Sasha Tal vez quiera vencerla Porque es de cinco estrellas Nope Tres daños Cinco daños De hecho Y Ahí va la toxina Al menos es toxina Y no veneno Eso sí les podio decir Podemos prevenir Nos de Mi shinsu Y de shinsu En el sentido de Que no recuperen Su vida Con 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 este Bolsa Vamos a ver si A Dragomera y a Yaren En esta ocasión Es lo que necesitábamos Para Para ganar Nos va a ganar Obviamente Ni de broma Voy a Poder meter a este Dragomera Ok 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 urban Ok Dragomera y a Yaren En este momento Del meta Nightmare Todo el mundo La va a dejar pasar Nadie va a tomar En serio A Dragomera y a Yaren Así que Fools De Dragomera y a Yaren Estarán a la orden del día Y con eso Nos vamos A la primera posición De este torneo Ah Dragomera Oh Dragomera Oh Dragomera y a Yaren Eres La miel dulce De mi cáliz Un cáliz olvidado Que jamás Había tomado en cuenta Pero ahora Con la luz de la luna Bajo tu Sobre tu Rostro Pálido Y Reseco Me doy cuenta De que eres la mejor Carta Nightmare De este año Y care Se arrodilla Ante tus pies Ok Eh Parece que van a dejar pasar Todo el mundo A A A Dragomer Nadie lo toma en serio Dicen Dragomera y a Yaren En valor Lo voy a dejar pasar No es nada Para mi Ok Va a reducir unos daños Pero Ey Al menos le redujo Algún Algún Oculus Alguna vez Ese Ese Dweck Creo que va ahora Hawkins Tiene 3 de poder Nada más Así que vamos a ver Si Y aparte nos quitó Dos pills Mal idea Ese Slash Pues banquemos En un Bolsa Supongo Banquemos En Bolsa Ah No nos vamos a poderle ganarle No nos vamos a poderle ganar Vamos a ganarle A Dead Eldy Eso sí Así que algo es algo Vamos a perder la partida Pero Ey Ganamos dos Dos rondas No está Mal de todo Y Well Team Well Team Vamos Well Team ¿Qué haces? Vamos Well Team ¿Qué estás haciendo Well Team? Well Team Está en sexta posición Well Team ¿Es en serio Well Team? ¿Es en serio Well Team? Eso no es de De caballeros Well Team Pero bueno Estamos en la posición Número 3 Ahora Gracias a ese A esa derrota anterior Pero Vamos a ver si esta Esta contabilización Nos da Una mejor posición De este torneo Hoy sí voy a grabar Todo el torneo No grabé El torneo completo De De ¿De quién fue? De A Verser No Verser no Un torneo que no grabé Completo Hace poco Son demasiados planes No me acuerdo de todos Pero ese Ese Creo que fue Un torneo Huracán ¿Sí? Eh Quedamos Jugamos Jugué solamente Voy a dar Geeklor Jugué solamente Eh Eh 30 minutos Del torneo Y Olvido No Tenía a Blaine Por eso No echáramos A Dragomer A Yaren Iba a echarle Full Fury Pero pues no Eh Jugamos 30 minutos De torneo Y quedamos En lugar Número 7 Así que No está nada Nada mal ¿Naginata En serio? Ah Debe echarle A Dragomer Full Fury Nunca duden Del poder De Dragomer Ok Bueno En 3 estrellas No es mínimo Cero Eso sí Les puedo yo decir Ok De echarle más Pils a Dragomer Estamos en igualdad Y le podemos ganar A Cualquiera de sus Dos cartas Pues sabes qué Voy a arriesgarme A Eh Ganarle a sus 5 estrellas Eh Perfecto Pidió Buenos Resultados No haremos Que yo Pero eh Habremos ganado 3 3 rondas Y aparte El combate Perfecto Practicing Tourney Wow Con 187 Puntos Nos lanzamos A la posición Número 2 Ok Recuperamos La segunda Posición A ver si Eh Divi90 Oliver Nos enfrentamos A él Y le ganamos Para arrebatarle La primera Posición De este Torneo Se ha dicho Mucho De los Torneos Este año Cambiaron Las Recompensas Son mejores Recompensas Más que Recompensas Me gustaría Más modos De torneo Torneo EFC Torneos Con cartas Solamente De ciertos Años Torneos Temáticos No sé Eso me gustaba Bastante Eh Me va bien En los torneos Tengo que decirlo Eh Me relaja Estar una hora Concentrado Olvidarme De mi vida De mi vesícula Y concentrarme En un torneo Voy a leer Bardu Hmm A leer Bardu A leer Bardu Voy a Venture Liu A una Enebiu Y no creo que Tenga No creo que vaya Con tantas Spills La verdad Ahí está 5 daños Y posibles Toxinas Después No creo que No creo que aviente A Lakit Bueno si lo avienta No creo que con muchas Spills Tendrá que aventarle 2 Spills Mínimo Para ganarle Dark Eclor Dark Eclor Una 8-4 Con más Un ataque Por pills Restantes Es una excelente Carta No es un Eclor No es Pilero Pero me agradó Bastante Y lástima Que no fue Para Geist Iba a Lakit Con todas Las de la ley Y una Cura Sentarle A Bajo Y ganarle Porque yo Voy a quitar Dos daños Pero es más Que lo que necesito Para hacerle Que yo Ikare Ikare Si se fijan Tiene Una habilidad Mucho peor Que Mokra De 4 estrellas A Chrome Lo que lo salva Obviamente Son sus stats Altos Una carta Aburridísima Ese Ikare No es una mala Carta No es una mala Carta Solamente digo Que es una carta Aburridísima Está un poco mejor Supongo Está como al principio Ok Vamos a tener que hacer Algo para el próximo video Ok Y esa victoria Nos manda Uy Seguimos en segunda posición Y Oliver Ganó su combate Solamente dos combates Anteriores Ya se nos fue Ya tiene 240 puntos Él Así que Vamos a ver Si podemos alcanzarlo O simplemente Defender Nuestro lugar Número dos Del torneo Que también está bien All stars All stars Roots Combo De Slaval Y Crazy Carlo Puede ser Terrible Uff Con cualquier Combinación Menos con Simeón Simeón Leliana Pero cualquier Combinación Puede ser Desastrosa Así que Lo primero que voy a hacer Es Es lanzar A Uy 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 Si me gana Y después me gana Mmm Ahí va a dar Eclor Ok Vamos a hacerle Tres daños Y le damos Su regeneración Mmm Ahora Reventarle Slash En Bluff Perfecto Le ganamos A su carta De cinco estrellas Con nuestra Tres estrellas Y ahora Podemos Reventarle A Nuestro Bolsa Ok Va a Eslaval Ok Podemos Dejarlo Pasar Con nuestra Bolsa Ok Ok Se rindió Desde hace Mucho Tiempo Eh Debí guardarme Un pil Si podíamos Guardarnos Un pil Fácilmente No hace falta Que echar a full Pero bueno Yey Vamos a ver Si Oliver Que está en la primera Posición Perdió su combate No se ha contabilizado Creo que sigue jugándolo Esperemos que lo pierda Ey Oliver El primer lugar De este torneo Así que Podemos darnos El lujo De Tardarnos Un poco más Empezar con Enevia A ver Si cree que es Bluff O le intenta Ganar No Lo deja Pasar Ahí van Cinco Daños Tiene que Aventarme A Red ¿No? Tendrá que Aventarme A Red Tiene que Tiene que Tiene que Tiene que ¿No? Le puedo Ganar Me puede Ganar Con Red Tiene 65 Más 8 Ok Ahí va Ikari Ya Que yo Que yo Un que yo Rápido Contra el que Iba en primer lugar Lástima esos 16 puntos Pero al menos No ganó Al menos No ganó Oliver Vamos Otra contra Oliver Y le ganamos Otra contra Oliver Y le ganamos Ah Well Team Well Team Se tarda mucho en jugar Así que vamos a ver Un bluff A ver si me echa Dweck Si le echa Pills Por mi Perfecto Por mi No hay problema Si le echa Pills A Rueck Lo que me preocupa Es que Well Team Se tarde demasiado En jugar Su carta Ahí está Dos daños gratis No está mal Un bait directo Y aparte activamos La habilidad de Slash Ahí va Calumet En 3 7 6 7 3 3 3 3 Ah Ahí va Un par Con Slash Ok Ah, no puede ganar Si hago esto No puede ganar si hago eso Lo dejo en uno de vida Y su nodal collector nos va a dejar en dos de vida En dado caso Vamos Gracias Me estoy cayendo más Me estoy hundiendo en la tumba Franquiniana Voy a poder arreglar esto en vivo y en directo Eso es el medio de los árboles No Algo está pasando Hey Un poco chueco Pero si hay gente chueca Que no haya facecams chuecas Con esa victoria Contra el build team Estamos en la primera posición Perfecto Le arrancamos de las manos la primera posición a Oliver Aunque probablemente esté jugando Un combate en este momento Y veamos si le va bien o le va mal Me precio Me precio de siempre salir Top Mínimo top 5 En los torneos A menos que juegue Algo experimental Clanes que nunca he tocado Y demás Me precio de jugar bien en torneos O de al menos quedar bien en los torneos Los remito a mi video de torneos Urban 101 Guía de torneos Hace mil años que está ese video Pero creo que aún Aún aplica Muchos de los consejos que les doy ahí Aplican en la actualidad todavía Vamos All stars Esto va a ser complicado Por ese Harrow Eldin Y por ese Crazy Carlo Me gusta quitarle obviamente El intercambio con Bolsa Pero vamos a ver Nos quita la habilidad Así que Creo que es lo mejor Echarle a Pandora A Pandora O Me guardo a Pandora Voy a lanzarle Aunque sea extraño Voy a lanzarle a Bolsa Voy a lanzarle a Voy a lanzarle a Dragomera Yaren Ok Ahora voy a lanzar a Pandora Básicamente con esta Pandora Eliminamos a Harnet Eliminamos a Harrow Eldin Tiene que aventarnos a Crazy Carlo Eliminamos el sentido de que Pandora cancela la modificación De poder Entonces Y daños Entonces No hace el intercambio con Harrow Eldin Y Harnet Que nos anula la bonificación Aún así la anulamos Le anulamos su propia bonificación Tiene que aventarnos a Crazy Carlo O a Harnet Si quiere meter sus 6 daños Que yo creo que si lo va a realizar Ahí va El bueno de Harnet Ahora Necesitamos ponernos Al 2x2 Hay que ganarle a Crazy Carlo Ah Ojalá me aviente a Harrow Eldin No lo va a hacer Pero ojalá me aviente a Harrow Eldin Le pueda anular con Bolsa Y tal vez reventarle con Slash A Crazy Carlo Pero van a hacer muy pocos daños Mmm Que decisión Más horrenda Creo que ya hemos perdido Creo que va a aventarme a Crazy Carlo Voy a tener que vencerlo con Bolsa A full pill A 56 de ataque Y Harrow Eldin Se va a robar los daños Al final de Slash De nada me sirvió Guardarme a Bolsa Si va a utilizar A Wow Perfecto Una victoria es una victoria Y nunca lo duden Seguimos Con los dedos Así los dedos Las uñitas De Frankenstein En el trofeo del primer lugar De este torneo Esperemos Esperemos Que Se Se nos haga ganar este torneo En primer lugar Quedan 23 minutos del torneo Me gustan los torneos Porque en una hora Tenemos Un cambio O una progresión Del torneo Nos enfrentamos A las mismas personas Aprendemos nuestras estrategias Los decks que trae el otro Y en una hora Pues cambia Cambia todo el panorama De estas vainas Me ha servido Nevia A 45 de ataque Así que vamos a ver Si eso Si eso continúa Vamos contra Weltym Y Ey Aquí está Priscila Bella 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 Priscila Parece un cuadro De Un cuadro Gótico O algo por el estilo No sé cómo llamarle Ahí va Wan Seguramente nos va A Moler Ese Wan Uy Por poquito Perfecto Yo voy a chiar a Collector Sin ningún problema Yo quiero Quiero invitarle a Pandora Tengo que invitar a Bolsa Sí o sí Porque Slash perdería Horriblemente Slash Slash perdería Horriblemente Con sus 4 de poder Si la venganza Activada Debe aventarle Slash Full Fury Debo empezar a hacer El 2 hit que yo Con Slash Nadie se esperaría Un Un Slash Perfecto Ok Más espera el que yo Con Slash Ok Dragomera Yaren Y Slash Las pésimas cartas De la historia Se vuelven buenas Porque Como no se están usando En el meta La gente No las toma en cuenta Como parte De estrategias Posibles Así que Hey Aprovechen el bug Supongo Primera posición Primera posición Uy Oliver nos Arrebata la primera Posición Ya Creo que ese anterior No se contabilizó Todavía Creo que Tenemos buena oportunidad De seguir En primer lugar Ah Montana Montana Hmm Hablamos de Anya Anya me parece Una extremadamente Buena carta Para los Montana Y Razer Eldy Me parece un Vómito de carta Molestísima Y Pues ya está Ah Voy a invitarle A Dark Eclor Y espero Poder ganarle Fácilmente Montana Un pil Montana Un pil Ya los vi Montana Un pil A pesar de que Le anulé La bonificación Le metió un pil A Razer Eldy Bueno Tenía su habilidad Obviamente Uy ¿Por qué sigo Aventando a Dragomera Yoren en Bluff? Siendo que puede Entrar fácilmente Porque todo el mundo La va a dejar Ok Gastó Pils Ok Ok Gastó Pils Ahora Ahora Podemos reducirle A Earth Collector Con Baff Eldy Y Pandora 6 42 Más 12 24 Nos va a ganar No podemos hacerle Fury Esperaba A Earth Collector Con más Pils Tal vez Debía hacerlo Al revés Pandora Full Fury Y reducirle Anya Pero aún así Habríamos estado En problemas Vamos a ver En efecto No se habían contabilizado Los puntos Todavía no se contabilizan Oliver tiene 314 puntos Y como ven Yo tengo 316 Así que Vamos a ver Si quedamos En segundo lugar No sería Lo peor del mundo Entre Oliver y yo Estamos liderando Este torneo Oliver tiene 314 puntos Yo 316 Y el tercer lugar 188 Así que Este torneo Lo tenemos en la bolsa Ya sea en primero O en segundo lugar Si nos dan puras partidas Contra Oliver Y logramos ganarle Mantenerlo a raya Sería Sería Perfecto Sería fenomenal Pero Pues vamos a ver Si podemos Lograr eso Nightmare ¿Qué quiero para Nightmare Para el próximo año? Como dije el año pasado No mucho Los Nightmare Están bien Así como están Tienen buenas cartas Ya obtuvieron el año pasado Bolsa Tienen en este momento Aikare Tienen buenas cartas Para todos los modos De juego Le desbanearon a Gumbo De EFC Hace algunos meses Y Están bien Los Nightmare Los Nightmare No necesitan No necesitan nada Los Nightmare En dado caso Necesitan especializarse En algo Juegan con la vida De las personas Juegan con Modificaciones de ataque Juegan con Venenos Juegan con muchas cosas Pero Eso está bien Los jugadores Nightmare Se especializan en algo Y hay jugadores Nightmare Veneno Que utilizan a Nevia O a Carrion Hay jugadores Más vida Que utilizan A Christopher Y compañía Kenny Mythic Y demás Hay jugadores De más potencia Que utilizan a Ikare Por ejemplo En Type 3 O Los modificadores de poder Como Bafo Como El propio Slash Supongo Es una opción Modificadora de poder Supongo Ay Urban Me vas a quitar este torneo ¿Verdad? Gracias a ti Oliver Que tenía 314 puntos Ahora tiene 325 Y yo sigo con 316 Gracias Urban Gracias Muchas gracias Ahí está Muchas gracias Urban Mándame a Oliver De perdida Ok Vamos Si podemos Esta difícil Porque trae a Walker Y a Blaine Está por demás decir Que estamos en torneo Type 2 Yo tengo 27 estrellas Me parece Nuestro deck Es de 27 estrellas Así que por eso Estamos en ventaja Nunca Nunca Jueguen Torneo Type 2 Con puras cartas De 5 estrellas Se los digo yo Vamos con Bafo Vamos con Bafo A ver si podemos Ganarle Gratuitamente Gasto muchas Pills Para 4 daños Está bien No estamos en peligro De Keio Así que Voy a mandar a Pandora No estamos en peligro De Keio Le quitamos la bonificación 4 daños gratis Si recuperara 2 Pills Pero No importa Podemos ganarle A Blaine Con Bolsa O mejor así Mejor Unicaria Full Fury Se acabó Su error Meterle demasiadas Pills A su Palmer Pero bueno Pero bueno Sí Listón De De colores A 338 puntos Déjenme revisar Rápidamente Porque recibí Un par de mensajes Y cuando son varios Mensajes Parece urgente Yo seguiré Hablando No se preocupen Ok No No son mensajes Importantes Son mensajes De la escuela Si fueran mensajes De mi crush Vamos Urban Me vas a costar Este 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 Torneo Vamos Vamos Tú puedes ¿Qué es? Urban Vamos 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 Urban Urban ¿Por qué eres así? ¿Por qué me robas Los torneos? Estoy pisando los talones A Oliver Él tiene 349 puntos Yo 338 Hay que concentrarnos Ponme a luchar Contra Oliver Ponme a luchar Contra Oliver Ah Espiritus Nightmare Manden todo el poder De Endora Y denme A Oliver Atom Que despierta Y no tiene piernas Ah Ah Urban Urban ¿Qué haces Urban? Está por demás Ir que en este torneo Estamos jugando 22 personas Únicamente Eh Y les decía Nunca Nunca jueguen Type 2 Con puras cartas De 5 estrellas Jueguen a 27 A 26 estrellas Por favor Eso los hará más competitivos Créanme Es contraintuitivo Pero Confíen en mí Ok Voy a empezar con Eh Voy a empezar con Eclor Cargadita Porque puede que me aviente A Yomi LD O a Sasha Una Eclor Con tan pocos daños No va a matar Pero cuando tenemos Aikare Que tiene suficientes daños Para hacer 2 hits Que yo Eh Podría ser buena opción Ahí va a dar Eclor Perfecto Activa la venganza De Becky Nena Yomi LD 5 por 10 50 Podría aventarle Dejarle una vida 4 5 6 7 8 9 Creo que puedo hacerle Unikare full Y ganarle Vamos ¿Qué esperas? Entre Welty Mi Urban Entre Welty Y mi Urban Me están Pues una victoria Pero hubiera sacado Más puntos Y le ganaba Después de Un par de rondas Más Pero bueno Bueno Total Ganamos ¿No? Les salvo Les en primer lugar Perfecto 358 puntos Y Oliver Sigue con 349 En el conteo Pero vamos a ver Si Si Urban No me juega Chueco Vamos Dame a Oliver Dame a Oliver Quiero partirle El trasero A Oliver Bueno Eso sonó extraño Angie Anuang Angie Anuang Vamos A ver Está un poco Complicado Traemos Aikare Ahí van Auinata Voy Seis Pils Con Bajo Ok Le ganamos A sus 5 estrellas No es No es Lo peor Del mundo No es Lo peor Del mundo No es Lo peor Que podría Pasar Lo peor Que podría Pasar Es que Angie Anuang Que ya ganó Tarde demasiado En jugar Vamos 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 Anjian One Vamos Anjian One Tú Puedes You can Do it You Can Do it Siete por cinco Treinta y cinco Hey Podemos Hacerle Fury Y ganarle Ok Soy el mejor Jugador Nightmare De todos Los tiempos Soy el mejor Jugador De torneos Con Nightmare Que ha existido Jamás Soy el elegido Soy el chosen one El chosen one Que llevará Al Nightmare A la Fuera de la Amgedad De los Torneos Diarios Nightmare No es un Un clan En el que pienso Cuando Cuando digo Torneo diario Voy a jugar Con Nightmare No Están los Hive Obviamente Los guys Con los que me siento Más cómodos Pero hey Aparentemente Este año Nightmare Tuvo cartas Para Torneo El año pasado Tuvo EFC A más no poder Bulza Bulza Ha sostenido Al clan Sobre sus espaldas Desde el año pasado Y lo seguirá haciendo Por un tiempo más Se los aseguro Bamsekun Bamsekun Es que han ocho minutos De torneo Así que vamos haciendo Algo bien Madrats Tienen que salir Un Madrat Full Tiene Tiene algo De reductores Tiene reductores Serían Noventa y uno De ataque Cuarenta y seis A cuarenta y seis De ataque Le quito El 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 kill shot A Madrat Así que se me avienta Algo Voy a aventarle A A A bafo Supongo que Podría aventarle No A nevia Cuarenta y seis De ataque Así le quito El kill shot Y si le gano Hey Toxina para nosotros Ok Se fue de boca Con las pills Y no metió El kill shot Ahora Solo es prevenir Furies Vamos con un bafo Ahí está Estratégico Siete Por cinco Treinta y cinco Creo que Iría Mocra full Tres Por cinco Quince Y nosotros No nos alcanza Para Vencerla Pero Vencer a su gemera Pero Hey Ganamos Dos rondas Doce puntajos No está Nada mal Trescientos noventa puntos Oliver está En trescientos setenta y tres Y quedan Seis minutos De este torneo Por el amor de Dios Por el amor de Dios Necesito este torneo Para mi autoestima Rewin Con sus all stars Trae a Striker Eso me asusta un poco Harwell D Lo podemos Eliminar con Con nadie De momento Con bafo Supongo Que nos intercambie daños Y nosotros lo reducimos Pero Ok Va a striker Striker Le voy a reventar Una Una Dragomer Ok Ok Gástale pills Por favor No No aventaba Slash Porque Harwell D O sea Slash es buena opción Pero con intercambio Daños ahí presentes Es mala opción Aventar un Slash Sin pills Eh Oksana Tiene que meterle A menos un pilo Algo así Oksana Eh 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 Ahí va Amir Cuatro Y ahí Kari también está cuatro Está cinco Cuatro es cinco por ocho cuarenta No lo puedo ganar Lo puedo intentar Vamos a hacerle tres daños únicamente Ese Harrowel D Ese Harrowel D Me estresa demasiado Ese Harrowel D es el counter para Mis Mi deck básicamente Un deck de bastantes daños Ese es el punto de este deck Ok Nos va a ganar por uno de vida Y podemos jugar un combate Dos más Si es que Urban es rápido Este torneo lo tenemos en la bolsa Mis amigos Ahí está Oliver Perfecto Voy a empezar Con un Dragomer Ayaren Que veamos si Se la espera O no Uf Si se la esperaba La tres de bolsa Tengo el presentimiento Que vi Debi guardarme A bolsa Un bluff No va a caer en el bluff No va a caer en el bluff Uy creo que si nos va a ganar Necesitamos un combate más Vamos Urban Tienes un minuto para darme un combate Vamos Urban Dame el combate Dame el combate Uy damelo Dámelo El combate Dámelo Dame un combate más Dame un combate más Por favor Dame un combate más Dame un combate más Vamos Combate más Estás en tiempo Urban Estás a tiempo Urban Que entre Que entre Vamos Estoy revisando el reloj Urban Me costaste un torneo diario Urban Oliver seguramente está Combatiendo ya Ah Oliver ya no superó Con 411 puntos Esto es 407 Y culpo Enteramente A Urban Y cuánto se tarda En Darme un combate Oliver 411 puntos Esto es 407 Y si está peleando otro Si a Oliver Si le dio un combate Y a mí no No Ya se acabó el torneo Ok Bueno Segundo lugar No está nada mal Feliz 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 Felicidades A DG DGV No que DV90 Oliver De Sudáfrica Creo que era su bandera No estamos en Segundo lugar No está nada mal Nos dan 37 millones de Cleans Un crédito 800 Crypto Coins Un billete Y 224 Chests Así que Hey Es Lo que es Ni más Ni menos Espero disfrutado De este torneo Nightmare Un torneo Lleno de Emociones Diversas Y Hey Los Nightmare Bien parados En todos los modos De juego No Les Falta Ni les sobra Nada Y aquí está el deck Que usé Por si quieren copiarlo Y usarlo En sus propios Torneos Me gusta esta Combinación Entre Blofeadores Alto poder En Evia Obviamente La cambiaría Por no sé Madabook Dependiendo De lo que Estén intentando Hacer O Creo que Dragomir Está baneado En torneo Entonces Podrían colocarse A Gumbo Podrían colocarse A Yelena Por curadores Podrían quitarse A Aenevia Básicamente Es el eslabón Más débil Aunque es bastante buena Voy a aceptarlo Y Colocarse una carta De menos Menos estrellas Como Zucareto O Irse así Full Octule Collector Con sus 8 daños No sé Ya depende De lo que De lo que Quieran hacer Pero de momento Hay mucha variedad En Aimer No por nada Es un clan Viejísimo De los primeros De Urban Y tiene Una buena cantidad De cartas De todos los colores Y sabores Este fue su amigo Les arroble Nos vemos el día de mañana Con un nuevo video Saludos a todos Y Adiós Sigan jugando Urban Rivals Y nos vemos Para la próxima Adiós Música